Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video. Rappa y Muscular son dos villanos grandes, fuertes, ambos con un gran deseo de enfrentamientos y los dos son desechables porque no más salieron una vez. En los dos casos su nivel se debe a su fuerza bruta apoyada por su particularidad y sin dudas ambos son muy poderosos. Estas similitudes hacen que el fandom se pregunte quién de los dos es más fuerte y quién ganaría si se enfrentaran en una batalla. Para llegar a una respuesta voy a desglosar a los personajes en cuatro aspectos que iré nombrando conforme el video avance, así que vamos a comenzar. Número 1. El Quirk. El derrapa no se explicó en la serie sino que por fuera, pero sí se conoce de forma oficial. Se llama hombro fuerte y le permite tener un movimiento rotativo en sus hombros a velocidades extremas. Normalmente, y lo más lógico, es que lo usa para dar una gran ráfaga de golpes, pero le ayuda en general para potenciar los movimientos de sus brazos, por ejemplo para nadar o algo así. Yo tenía entendido que su Quirk también le hacía más elásticos los ligamentos, siendo como ligas que daban un efecto de rebote al golpear, pero no encontré esa información de nuevo para este video, así que no te lo aseguro. Cabe decir que su don solo puede usarse durante unos segundos, pasado ese tiempo debe tomar también unos segundos de descanso. Muscular, por otro lado, tiene un Quirk muy vistoso y aunque es algo simple es muy útil. Le permite crear más fibras musculares en su cuerpo y estas fibras son mejores en comparación a las naturales, es decir, más gruesas, resistentes y con más fuerza. Hay dos puntos a destacar. El primero es que estos músculos pueden ser generados para reforzar cualquier parte de su cuerpo, o sea que su superfuerza no se queda en sus brazos. También en la espalda por ejemplo para pegar más fuerte o en las piernas para patear y moverse a velocidades sorprendentes. Y sobre esto, la resistencia de las mismas y la posibilidad de usarlas como cobertura externa también las hace útiles como protección. Es por esta versatilidad que muscular se lleva el punto. Potencia. Es el punto fuerte de ambos. El Yakuza golpea con una fuerza sobrehumana, lo vimos quebrar a Kirishima inquebrantable, aunque con cierto truco que no muchos consideran y que tocaremos en otro punto. De todas formas, su puñetazo es muy potente, demasiado, pero eso no es realmente lo que lo hace tan peligroso, sino la capacidad de dar un ataque en ráfaga. Es verdad que dura poco, pero sus golpes también se efectúan en un tiempo mucho menor al común, así que en un parpadeo más de 10 golpes de gran magnitud impactan. Este daño sumado es lo que lo hace una lanza rompe escudos y que no se debe tomar a la ligera. Por su parte, el miembro de la liga, que duró poco con ellos, también es uno de los villanos más potentes que hemos visto. Sus puñetazos pulverizan rocas. Vimos como de un golpe que no era ni de cerca todo su potencial quebró el brazo a Midoriya y no se lo rompió por torsión, lo rompió por puro impacto. Cuando lo vimos aplicar fuerza con intención asesinar hacia Deku, es verdad que no lo logró, pero sí estaba superando la fuerza del One for All. No en su máximo, obviamente, pero Deku no se contenía. Y no solo contrarrestar esa fuerza de empuje, sino hacerla retroceder es muy impresionante. Hasta Deku tuvo que sacar el poder del guión. Tal como afirma el autor en sus estadísticas, concuerdo en que potencia muscular es superior, así que vamos 2 a 0. Número 3. Habilidad. Vamos a ser honestos, ninguno de los dos es destacable en este aspecto. Rappa ha practicado por mucho tiempo, estuvo como luchador en peleas clandestinas y si bien era el campeoncísimo, pues algo ha de haber aprendido con el tiempo. Es verdad que no tiene conocimiento en cosas como llaves, tanto efectuarlas como contrarrestarlas o cosas así, pero por lo menos hay algo que tiene. Sabe pegar, no solo es fuerte. Los golpes están bien dirigidos, marcan una buena trayectoria y eso siempre es ventajoso. No es la gran cosa y menos si se compara con otros personajes, pero tiene algo con que defender este punto. Muscular evidentemente tampoco es el peleador más completo de todos. Hay algo importante y es que a diferencia del otro villano, este no siente pasión por pelear, la siente por acabar con sus oponentes, es decir, por matarlos pues. Así que no se fija en buenos movimientos ni nada similar, solamente usa su inmensa fuerza para acabar con ellos y si bien les va pues juguetea un poco para molestarlos. Pero de técnica no tiene nada, es como una bestia, te cae encima y te mete manotazos a como te caigan. De nuevo, si checamos las estadísticas de Horikoshi, Rappa tiene 3 en técnica y muscular solo 1. Es verdad que esos datos no siempre reflejan lo que vemos, pero aún así ignorándolos, creo que ganaría también Rappa. Así que un punto para él. Número 4. Otros. En este punto englobamos cosas que pueden ser un factor a considerar para el desempeño en batalla, pero como pasa con la técnica, no es que estos dos tengan una gran capacidad de análisis o planificación o que lleven el arsenal encima. Sin embargo, ambos tienen algo de equipamiento. Muscular tiene su ojo postizo que hasta el día de hoy no se sabe en realidad para qué se lo pone cuando se va a poner serio. Ni siquiera es como una cámara o algo que se conecte a su sistema nervioso, solo es como un taponcito. Lo más probable es que sea para que no le entre tierrita, pero pues no hace una gran diferencia al pelear. Antes dije que el miembro de los preceptos rompió a Kirishima con un truco y me refería a lo siguiente. Muscular pega a mano pelona. Rappa tiene en ambas manos guantes metálicos a la medida. Esto protege sus dedos al golpear, pero también da sujeción y firmeza ya que están sostenidos desde el antebrazo dando soporte a la muñeca. Y obvio lo ayudan de forma ofensiva. Si disparas con la misma arma, una bala de goma y una de plomo, el daño no es el mismo a causa del material. Pues lo mismo aquí, al impactar con su puño directamente es más débil, pero con esa superficie tan dura causa más daño. Así que este punto también se va para Rappa y quedamos 2 a 2. Bueno pues, ya después de lo visto queda inclinarse a algún lado. Y personalmente mi apuesta va por... El asesino o el peleador. El que luchó contra el protagonista o Muscular. ¿Cuál? A ver ya sin bromas, Muscular. Aunque entró y salió más temprano en la obra y eso puede dar la percepción de que es más débil, pues yo no lo creo. Me parece una prueba más difícil en general y si se enfrentaran ambos, también creo que Muscular se haría con la victoria. Qué lástima que ambos duraron tan poco en el manga. Los dos daban para más seguro, pero con lo que vimos, pues sí, creo que Muscular es más fuerte. Pero bueno, tú puedes decirme quién crees que es más fuerte o quién crees que ganaría en los comentarios. Como siempre puedes suscribirte para seguir viendo este tipo de contenido, dar like o compartir para ayudarme a llegar a más personas o volverte un miembro del canal si es que quieres apoyarme de una forma más directa. Como siempre también puedes pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como hoy a Marlon Escudero, Cristobal BTBC, Toxic Fox, Wesire Stroh y Ana Paola, que pensó que no llegó, pero sí llegó a tiempo. Así que un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal!